Estamos aquí para comunicaros la moción que vamos a presentar y por la que vamos a intentar poner fin a una reivindicación del sector público de la educación de Linares, de la infancia y de la juventud de Linares, que lleva ya abierta durante mucho tiempo, que es el tema del traslado y del logro por parte de la comunidad educativa del IES Santa en Gracia para poder tener unas instalaciones óptimas y adecuadas para el desarrollo de sus funciones, de su misión. Continuamos con esta propuesta para poder lograr manifestar el compromiso que el Partido Socialista de Linares tiene con la educación pública. Esto ha sido un compromiso que hemos estado defendiendo desde siempre, pero que, dadas las circunstancias actuales, se está convirtiendo en un verdadero reto. Y seguimos, sin mostrarnos de perfil ni mantenernos con ambigüedades, totalmente a favor. A continuación, mi compañero Antonio va a explicar, bueno, otra de las actuaciones que vamos a llevar a cabo y estar relacionado con esto, con el derecho del Instituto Santa en Gracia a tener unas instalaciones dignas y que estén de acuerdo a las necesidades del alumnado y de la comunidad educativa. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Vamos a llevar a pleno, va a ser la moción del traslado de intentar que se haga ya el traslado de una vez de Ríe Santa en Gracia a un sitio digno, que ellos puedan trabajar y estén contentos. Os cuento, vamos, esto es la historia del nunca acabar. Son 16 años desde el 2008 que están trabajando, intentando, reivindicando manifestaciones, manifestándose siempre en la puerta de peritos. He visto un montón de veces, miles de veces, a Alfredo Márquez, que era el pionero, siempre estaba ahí con ellos luchando. Y, bueno, son 16 años ya los que digo que llevan intentando que le den un espacio digno y, bueno, al final no ha podido ser con lo que tenían con la escuela de peritos. Y, bueno, hay que intentar mirar hacia adelante y tratar de que le den ese espacio que se merece. Os cuento un poco el contacto que tengo con ellos. Fue a través de un compañero, del responsable de la política municipal, el que me dice que estaban reunidos el otro día, el día 5 de abril, que estaban reunidos allí en el IES y había un consejo extraordinario. Y entonces, bueno, pues estaba en la calle y le dije, digo, bueno, pues dame 15 minutos que estoy ahí enseguida. Entonces, bueno, me presento allí, llego un poco tarde, me presento y le pido disculpas por llegar un poco tarde, ¿vale? No había podido asistir a consejos anteriores. Se había mandado más el correo electrónico, pero tenía mi número de teléfono. En cualquier momento me podían haber localizado también. Tomo asiento, escucho, estaban hablando de actividades, concursos, premios. El premio Irene, que estaba muy recién también, de que lo habían conseguido, un premio nacional. Y faltaba un punto por hablar, por tocar todavía. Lo escucho atentamente. Hablaba de dar curso a un escrito que habían preparado en el mes de enero, dirigido a la consejería a través de la delegación. Y que el día 5, ese mismo día 5 por la tarde, lo tendrían que dar salida hacia la consejería. Le dan lectura y lo que solicitan es un nuevo espacio que vuelven al principio, 2018, se pierden 16 años después de tanta lucha, se habían perdido. Lamentan que nadie se les haya comunicado nada y se enteran por la prensa, redes sociales, es una cosa lamentable. Pero bueno, siguen pidiendo un espacio. El instituto no tiene garantías de seguridad, espacio y accesibilidad. Y así lo refleja en su escrito. Se han solucionado parcialmente, comentan, se han solucionado parcialmente las humedades y estética de la fachada. Pero lo principal nada, se sienten bastante indefensos. Al escuchar el escrito, pido la palabra y digo que tenemos en el Grupo Municipal y trabajado por el Grupo de Educación una moción que es muy parecida y que, si quieren, la podían leer, ya que la tenían en el móvil. Acceden y dan lectura a su directora en voz alta. Era muy parecida. Lo único que se solicita por nuestra parte, que además de solicitar el nuevo espacio para el IE, es la escuela oficial de IDOMAS, que ocupara el suyo. Es la única diferencia que tenemos con ello. Entonces, quedó todo el consejo muy de acuerdo, pidiendo celeridad, como no, y le transmití totalmente el apoyo del Partido Socialista, del Grupo Municipal y que intentaríamos meterlo en la moción para este pleno del día 18, como así lo hemos hecho. Seguimos, y le dije ya que mirárselo más hacia delante e intentar que esa comunidad educativa tenga una escuela lo más digna posible actualizada, sin barreras, con ascensor, con escaleras adecuadas, anchas, donde no se hagan tapones, donde no se atasque la gente para entrar a la aula y tengan impuntualidades, que después le puedan poner en el expediente impuntualidad, con más aseos, más espacios, materiales actualizados, en definitiva, adaptado todo al siglo en que vivimos. Con todo esto, pues, solamente queda agradecer a los profesores, a la profesionalidad que demuestran día a día, ante estas adversidades, padres, madres, AMPA, alumnos, demuestran que son todos los días y en cada momento unos campeones, y así que por todos ellos va esta moción. Y viva la educación pública.